La tercera edición y se va a desarrollar en la sede de la Escuela 13 desde el día lunes 25 al viernes 29 en horario de 19.30 a 22.30, 23 horas. Es muy amplia toda la actividad que vamos a desarrollar pero podemos resumirle en que va a haber obra de teatro, charlas, debates, exposiciones y vamos a tratar de demostrar y trabajar en todas las incumbencias que son de las carreras que dictamos en la institución y también de presentar las nuevas carreras que estamos trabajando siempre pensando en el desarrollo local e interactuar con la sociedad especialmente de usuario a donde nuestros técnicos se desarrollarían en el futuro. ¿En ese sentido estarían participando docentes de la institución y estudiantes y tendrían disertantes también de otros lugares? Participa toda la institución, toda la comunidad educativa alumnos, docentes, directivos, personal POMI y participa también toda la comunidad en la manera en que es abierto todo lo que hacemos y además traemos disertantes de afuera para tocar temas muy especiales vamos a hablar de medio ambiente, de la agenda 2030 vamos a hablar de todo lo que es el patrimonio cultural, artístico de la ciudad va a haber una sesión, hemos invitado al consejo para ver si hacen una sesión sobre todo lo que es la parte del patrimonio cultural y estas cuestiones una reunión de comisión y también hemos invitado al ministro de educación para que charlemos de los nuevos desafíos de la educación técnica superior que es la que nos incumbe a nosotros como centro de educación técnica superior no universitaria y también hay obras de teatro los chicos de comunicación social van a hacer radio abierta todos los días los de gestión sociocultural, van a presentar el mapa sociocultural que es una cosa muy hermosa en la que trabajaron vamos a hablar de los nuevos desafíos que pensamos en carreras como energía renovable, logística y transporte seguridad e higiene con orientación al medio ambiente diseño gráfico, también un nuevo desarrollo de diseño gráfico con imágenes y todas las cuestiones impresión también bueno, esos son los nuevos desafíos de las nuevas carreras y toda la temática de salud, salud pública todo lo que hace que nosotros también tenemos la carrera de enfermería salud mental con expositores dentro de lo que tiene la comunidad de lo mejor y además con la predisposición de que todo el mundo nos acompaña porque a nosotros nos sirve porque interactúan nuestras carreras entre sí que están divididas en sedes y nunca se juntan y además interactuamos con la comunidad y también evaluamos hacia dónde vamos y cuáles son los nuevos desafíos de preparar técnicos que estén vinculados al mundo del trabajo y a los requerimientos de la sociedad y al futuro que pensamos de Ushuaia así que esto y además el día 28 festejamos el cumpleaños bien, para aquellos que quieran informarse sobre qué días, en qué horario se van a estar realizando las actividades a dónde pueden averiguar estos datos y si hace falta algún tipo de inscripción todas las actividades se desarrollan en la Escuela 13 de 19.30, 22.30, 23 horas pero nosotros tenemos la página de la institución la página del CEN11 a donde entran Semana de la Voz y ahí se pueden ya inscribir y ver todo el programa y elegir las actividades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!